Cordial saludo gente de Canal Capital, desde Cannes, Francia, contándoles a ustedes todo lo que pasa con el cine latinoamericano y colombiano en la edición 68 de este importante festival de cine. Aquí, en el lugar donde se desarrollan las ruedas de prensa de las películas en competencia del festival, para hablarles de las elegidas películas mexicanas que nos va a describir cómo operan las bandas de la trata de blancas en la ciudad de Tijuana, en México. Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Hablamos con el director y las dos actrices protagónicas de esta contundente película que compite en una sección que se llama Una cierta mirada. Descubro la historia por Jorge Volpe. Él tenía un guión que se llamaba Las elegidas, aunque son historias distintas. Y lo leí, era un primer tratamiento. Y hubo algo ahí que me movió profundamente. Pero sabía que no era ese guión que yo quería filmar. Era el tema lo que me atraía mucho, pero no el guión era en ese momento como estaba. Hablar de la víctima, pero también de la parte masculina, del victimario. El director de casting se llama Luis Rosales. Fue a varias escuelas de Tijuana y Rosarito. Entregó volantes. Obviamente los jóvenes se acercaban y todo eso. En nuestro caso, él fue el que se nos acercó y nos dio volantes. Igual a ella por separado en donde estudiaba y yo igual. Y así fue que entramos al casting. Más como para enviar un mensaje a todas las chicas. No simplemente de esta región, de este país, de México, sino de todo. Cuando a veces unas adolescentes o personas ya mayores son muy descuidadas, piensan que al verse sexys, muestran otra cosa que no es. Y es cuando entran entre los niños. Las elegidas, Kronik y alias María, son la cuota latinoamericana este año en la sección Una Cierta Mirada, aquí en Cannes, edición 68. Como siempre, pueden ustedes ver las entrevistas completas de los protagonistas del cine del mundo en el programa El Espejo, martes y viernes a las 11 de la noche, allá por Canal Capital. Desde Cannes, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, Hasta luego.